Entre el 6 y el 8% de la población padece alguna de las conocidas como enfermedades raras o poco comunes. En nuestro país son 3 millones las personas con este tipo de patologías. Dando visibilidad a estos pacientes ha comenzado el 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras que a diferencia de otros años se celebra de manera virtual. Noa Igon, influencer y divulgadora de 22 años, ha sido uno de los testimonios de esta primera jornada del encuentro. Mi labor de divulgación empezó con 15 años cuando yo me di cuenta que vivía en un mundo en donde la gente mira a otro lado cuando se trata del dolor ajeno y yo quería cambiar eso. En mi caso la primera enfermedad que me detectaron fue el estallos, que es genética, es una acelogenopatía, a la cual no le dimos muchísima importancia porque en su momento eran pequeñas luxaciones, esguinces y bueno, pues como no iba a más, no era un problema grave dentro de todo el contexto que me venía después, pues lo dejamos como un poco aparcado. Pero con 13 y 14 años fueron apareciendo el resto de enfermedades que básicamente los podremos englobar como síndromes compresivos, síndrome de cascanueces, síndrome de Wilkie, síndrome de la venaca inferior. Y esa ha sido mi vida hasta ahora, yo ahora tengo 22 años, empecé muy jovencita, actualmente llevo 15 operaciones, de hecho salía de la UCI hace apenas un mes, me tuvieron que intervenir dos veces. Y yo aquí quiero hacer un alegato a los que me estáis escuchando, que la gran mayoría pues seréis médicos, seréis científicos, de daros las gracias y ese alegato a la ciencia, porque gracias a vosotros yo hoy estoy aquí, gracias a vosotros yo hoy puedo estar aquí contándoos esto. También menos trámites y trabas burocráticas, pide NOA a las administraciones. Y especialmente duro se hace hablar de este campo en el caso de los más pequeños. Sonia contaba la historia de su hijo Aarón. Mi hijo Aarón es un niño de 9 años y 2 que en el año 2018 fue diagnosticado de una enfermedad rara, mutación de gente BtK. Es una enfermedad que le causa una hipotonía grave y retraso psicomotor. Es transportador de tracheotomía y recibe cuidados y asistencia de respirador y aspirador de secreciones. En la actualidad no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Este gen se conoció en el 2016. El hospital donde atienden a los niños los médicos que estudian esta enfermedad se encuentra en Estados Unidos en la ciudad de Filadelfia y se llama Hospital de Niños de Filadelfia. En la actualidad intentamos coordinar el trabajo de profesionales de los hospitales de Filadelfia con médicos que tratan también en este momento la enfermedad de Aarón. El doctor Solana, neuropediatra del Hospital Niños Jesús de Madrid, se encuentra al corriente de todos nuestros pasos, siguiendo de forma presencial el caso y tratamiento de Aarón. Los médicos del Hospital 12 de Octubre, el doctor Jaime Sánchez del Pozo de Síndromes y el doctor Marcelo Bellucci, médico investigador en nuevas terapias nutricionales para niños con enfermedades mitocondriales, ha comenzado a tratar el caso de Aarón. Así explicaba el caso de Aarón esta madre que pide que las sociedades científicas y organismos sanitarios no se olviden de estos pacientes. El de Sonia y el de NOA son dos de los testimonios de esta nueva edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras, impulsado por Degenes y Laucan, que finalizará el próximo viernes.